¡Suscríbete! Derecho, 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 no es la gran cosa Solo es atinarle Tienen que brincar a esos metales que están ahí Agacharse Ir por el espectro, no es tan difícil Encontrar ese espectro Como verán ahí está en la esquinita, bien chingón Estaría muy chingón que metan espectros De esos tipos ahí No se maten, no se maten Pueden brincar ahí directamente, luego tienen que subir E irse al lado de Varix, el leal Este aquí, el que es un caído No, ahí yo me estoy Tardando un chingo porque me están explicando Como de conseguirlo, yo no lo conseguí O yo no supe como se encuentran hasta que me lo dijeron Y bueno, tienen que brincar ahí, brincar ahí Y luego se darán cuenta que el espectro está ahí arriba No es tan difícil tampoco de encontrar Ese espectro no está tan chido Ese está bien feo, el arrecife Y para el siguiente Se tiene que ir ahí donde está el ¿Cómo se llama? El hermano Vance Y ahí verán que está el crit Cara de Puyul Y ahí se darán que está ahí el espectro brillando Lo primero que tienen que hacer es brincar aquí Brincar a los tubos E irse de este lado Cabrón, sube Bueno Se camina, no es tan difícil encontrar los tres espectros Pero es Grimorio gratis Así que les recomiendo que lo encuentren Y pues espero que les haya gustado el video Chavos, es un video rápido Nada más mostrándole dónde están los espectros Estoy preparando videos para mostrarles Todo lo que he conocido He sabido de la expansión hasta ahora Cómo conseguir la luz De etérica No sé cómo se llama en español Y cómo conseguir otras ciertas cosas Ya estoy nivel 33 Es bastante difícil conseguir En la luz La luz 34 O jugar 34 Pero bueno Espero que les haya gustado el video Chavos, un saludo a todos Cuídense mucho Y adiós ¡Gracias! ¡Gracias!